Hey yo, uuuh, textale Mr. Green Hey yo, primera aterrizaje, GNO-R, temiño y orgullo Ella se dice que se maquilla, sale con sus amigas Vuelve peliculeando, mi música le fascina Cadaено está por encima, como camina Y sólo hace que le diga que Me pone, pone, pone pone en descontrol Y su cuerpo me motiva su patentación Y ese pantalón, oh-oh, oh, oh Y ese pantalón, oh-oh, oh Me pone, pone a pone, pone en descontrol Su cuerpo me motiva su patentación Y ese pantalón, oh-oh, oh Y ese pantalón, oh-oh Lo que esa mami tiene, tuerte como quiere, hace que me desenfrene, pues yo te inloqueo. Me atrapa en sus redes, sueño con que me modele, solo dime si se atreve, yo me atrevo y si prefieres, nos vamos hasta el pit. Te hago sentir como en el paraíso, te lo garanquizo, por tu bello cuerpo me deslizo y aplico el hechizo en un momento preciso. Mami solo déjate llevar, te aseguro que te va a gustar, te daré una noche sin igual y seguro que mañana tú me vas a llamar. Mami solo déjate llevar, te aseguro que te va a gustar, te daré una noche sin igual y una cosa nena que no te puedo negar. Me pone, 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 pone en descontrol, su cuerpo me motiva, es una tentación. Y ese pantalón, oh oh, y ese pantalón, oh oh. Me pone, 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 pone en descontrol, su cuerpo me motiva, es una tentación. Y ese pantalón, oh oh, y ese pantalón, oh oh. Cintura perfecta, caca como tormenta, solida, rompe el abrigo con su vestimenta, ella representa y la pongo contenta. Fondo su estate, pide de mi pimienta, aleja, causa sensación si se aproxima, belleza masiva en la mira atractiva. No necesito palabras que totalmente describan el estilo en que camina, solo ella lo domina y ya. Mami, solo déjate llevar, te aseguro que te va a gustar, te daré una noche sin igual y seguro que mañana tú me vas a llamar. Mami, solo déjate llevar, te aseguro que te va a gustar, te daré una noche sin igual y una cosa nena que no te puedo negar. Me pone, 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 pone en descontrol, su cuerpo me motiva, es una tentación. Y ese pantalón, oh oh, y ese pantalón, oh oh. Me pone, 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 pone en descontrol, su cuerpo me motiva, es una tentación. Y ese pantalón, oh oh, y ese pantalón, oh oh. Oye, la nueva escuela. Uy, ya sabes quiénes son yo. El primer aterrizaje. T-N-O-O, Full Force. Morimegos. Desde Mr. Green. Desde Nenya, Sintuja. Soptana. La B-R-B-B-Music. Gelo, seguimos comandando. The Head Center. El Monopolio. Single. La nueva escuela. De Marinerda. T-N-O. 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 Gracias por ver el video.